Hola, hola, hola mis amigos. Hoy les quiero compartir un poco de mis vacaciones en Sayulita. Estoy aquí en la playa de Sayulita y como ven es un ambiente súper tranquilo, un airecito, una playa. Bueno, el mar sí está un poco loquito porque de repente levanta unas olas súper altas y la verdad eso a mí sí me da un poco de miedo para meterme. Esto es como más para los chicos, para los surfing. Yo nada más así en la orillita meto mis piecitos y es todo. Esta playa de Sayulita es súper tranquila, pues es como todas donde puedes encontrar también vendedores como estos de pulseras, de sombreros, cosas así que pues también te pueden servir para llevar un buen recuerdo para tus amigos o familiares. También pues no puede faltar la señora o el señor que vende los cocos hasta tu camastro a gusto. Ahí nada más que no le ponen ni ginebra ni nada, pero estaría bueno que le echa un chorrito de tequila, ¿verdad? Bueno, y también esos los pareos. Como ves hay bastantes vendedores, pero pues no son tampoco así de esas personas que luego fastidian, que estás muy relajadito. Y señora, señora, levántese, ¿quiere comprar una pulsera o algo así? No, pues aquí no, aquí todo es relajadito. Y pues todo también muy familiar. Como ves no hay mucha gente, no sé, tal vez los fines de semana. Yo la verdad ahorita que estoy grabando esto es en jueves y pues la verdad se ve muy tranquilo. El mar es lo más hermoso porque se siente el aroma, el ruido del agua del mar, eso te hace que te relajes, te tranquilices y olvides todos tus problemas que pues luego ya se te vienen juntando y pues estás todo tenso. Así que es una buena opción venir a Sayulita para que te pases unas hermosas vacaciones. Porque aquí hasta tus mascotas disfrutas. ¿Cómo ves este perrito? Ay, me encantó. Ya ven que yo también tengo una pitbull, bueno, los que han visto mis videos cortos, que tengo bastantes videos cortos. Así que si llegas a mi canal, apriétale ahí donde dice videos y te va a llevar a todos los shop videos que tengo. Están súper divertidos. Algunos son míos, otros no, pero hago también dúos con otros compañeros de TikTok. Y bueno, pues esta es una de las puestas del sol de aquí de Sayulita, donde pues como te digo es súper relajante, súper a gusto. Yo quiero invitarte para que sigas viendo mis videos, te voy a seguir compartiendo un poco más de Sayulita para ver si te animas a visitarla. Bueno, pues ahora sí yo me despido. Muchas gracias por llegar al final de mi video. Y recuerda, te voy a compartir más videos de aquí de Sayulita. Así que si vas pasando por aquí y no eres parte de mi canal, pues suscríbete y aparte activa la campanita para que te llegue notificación cuando yo acabo de subir un video. Ahora sí me despido. Bye.